La información la ofreció el presidente de la Junta de Vecinos del referido sector Hipólito Almonte, quien dijo, luego de esperar por más de un año de la promesa realizada por el presidente Danilo Medina, hasta la fecha no ha visto el inicio del puente vehicular en la zona. Sí, fíjate, nosotros estamos haciendo contacto con algunas organizaciones de la zona para que unifiquemos el criterio e iniciemos una lucha que lleve al trate con el inicio de la conducción del puente y comunica abogamos con las niñas de Cáceres, porque entendemos que las autoridades se han hecho de la vista ciega y han estado dejando de lado lo que es esta obra, e inclusive el ministro cuando le han preguntado se ha quedado anonadado, o sea en el aire, como que él no tiene la respuesta definitiva para el inicio de esa obra que él prometió hace ya varios meses, de que se iba a iniciar en el mes de enero, más sin embargo, todavía a esta fecha estamos esperando que se venga a dar uno de los picazos que tanto ellos suelen dar cuando van a hacer una obra de esa magnitud. Por lo que ya en los próximos días estaremos dando una fecha definitiva para que la lucha inicie en toda esta zona, de ello no iniciar los trabajos del puente que comunica abogamos con las niñas de Cáceres. Según anunciaron el bolsero del Falco en esta ciudad Raúl Monegro, en la semana próxima realizarán una actividad de protestas en las inmediaciones del puente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.